Y de rico a vergel, ya contigo mi amor Grupo, grupo, amor, 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 sí, soy Un, dos, tres, sacando, un, dos, tres, sacando chiquita Que te dé claro, que va a ir Abandoné a mis hijos, abandoné a mi hogar Pensando que en otros brazos encontraría un amor Abandoné a mis hijos, abandoné a mi hogar Pensando que en otros brazos encontraría un amor Nunca pensé que mi vida sería mi martirio Nunca pensé que mi vida sería mi desgracia Nunca pensé que mi vida sería mi desgracia He destrozado mi vida por mi mala cabeza Abandoné a mis hijos por una ilusión He destrozado mi vida por mi mala cabeza Abandoné a mis hijos por una ilusión Comité un error, ahora me arrepiento Lejos de mi hogar, hoy pido perdón Comité un error, ahora me arrepiento Yo me avise, no me enamore Lejos de mi hogar, hoy pido perdón Así, así Vuelta y cruz Siempre con sentimiento Escucha, escucha, escucha amor sensual Escucha, escucha amor sensual Es tu grupo, grupo Que nunca pasará de moda Chiquita He destrozado mi vida por mi mala cabeza Abandoné a mis hijos por una ilusión He destrozado mi vida por mi mala cabeza Abandoné a mis hijos por una ilusión Cometí un error, ahora me arrepiento Lejos de mi hogar, hoy pido perdón Cometí un error, ahora me arrepiento Lejos de mi hogar, hoy pido perdón Todo ha sido tan triste, ya no sé qué hacer Estoy arrepentido del mal paso que di Todo ha sido tan triste, ya no sé qué hacer Estoy arrepentido del mal paso que di Por tu culpa, hay madres solteras Y la madres solteras ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hey, tú, madres solteras Pide tu chela y pude a tomar Hey, tú, madres solteras Sírvete lleno y olvides de amor Quiero volver, quiero volver A reír otra vez Quiero vivir, quiero vivir Quiero ser feliz Quiero volver, quiero volver A reír otra vez Quiero vivir, quiero vivir Quiero ser feliz Quiero volver, quiero volver a reír otra vez Quiero vivir, quiero vivir, quiero ser feliz Quiero volver, quiero volver a reír otra vez Quiero vivir, quiero vivir, quiero ser feliz